La pista ya no estaba sola, se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo, tu cuerpo se perró a mitad y en luz La fiesta puso un canto alegre, el piano libre y la tiración Son un acorde enamorado, rodamos por todo el salón Era una fiesta amparador, era la fiesta del amor Era una fiesta amparador, era la fiesta del amor Era una fiesta amparador, era una fiesta Era la fiesta de esas, era la fiesta del amor Era una fiesta amparador, era la fiesta del amor ¡Qué linda tu cintura! ¡Apriétame, apriétame! ¡Vete pa' acá a bailar al lado de la bici! ¡Ven mi compa! Tú sabes que te necesito ¡Ven mi compa! Mi corazón está en el piso y tu cuerpo es como Y te siento como Y mi cuerpo es como What you do, I don't know ¡Ven mi compa! Tú sabes que te necesito ¡Ven mi compa! Tú sabes que te necesito Y mi cuerpo es como Y te siento como Y mi cuerpo es como What you do, I don't know ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo! ¡Con el tres latino! ¡Mereguiao! ¡Oh! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Yo! Esa chica sabe que me tiene mal Porque cosas cambian Y todo cambian al fin Y sentimientos siguen como nunca Oh, make it so different Don't lie to me Porque cuando paso Camino con tu trago Me ha robado el corazón Como todo Un delincuente Món, disay, me You're able to save you No hay nadie como tú ¡Dame, Lu! Tú sabes que te necesito ¡Ven mi compa! Mi corazón está en el piso Y tu cuerpo es como ¡Eh! Y te siento como ¡Eh! Y tu cuerpo es como ¡Eh! What you do, I don't know ¡Ven mi compa! Tú sabes que te necesito Mi corazón está en el piso Y tu cuerpo es como ¡Eh! Y te siento como ¡Eh! Y mi cuerpo es como ¡Eh! What you do, I don't know ¡Eh! 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 ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo! ¡Ah! Salgo que no está en nuestro poder No me pidas que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana No no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si será para ti Si lleguemos a amarnos Yo no sé si soy para ti Yo no sé mañana Yo no sé mañana Deja estar aquí De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No tuvimos reglas ni reloj Aquí estamos solos Tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si será para ti Si lleguemos a amarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que el libro Cada página es un día vivido No dejemos de correr a hacer ya Esta vida estamos vivos Solo este momento Solo este momento en realidad Solo este momento en realidad Yo no sé, yo no sé mañana Ahora lo que vivimos es algo realmente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará? Mañana no hay nada escrito Yo no sé, yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si será para mí Si lleguemos a amarnos Si lleguemos a amarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Igual que aquella noche Que encontramos el amor Que toque de una lágrima Que te suene un adiós Que todo lo que piensas Sea yo y solo yo Pero de repente En la final No sonremos nada Ni siquiera un adiós Coritor Yo te miraré Tú me mirarás Y entonces Que se acaba el mundo Pero ahora, amor Bailemos otra vez Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Me mirará de la vida Que quiero estar junto a ti Me penea en tu cintura Bailando contigo Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Que me suban el volumen Que quiero escuchar y bailar contigo Esa música bonita Que tú y yo estamos cantando Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Agárrate bien, agárrate bien Que llegó Tres latinos Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero bailar contigo Ay, pero que rito suena Que suena, mamá Que quiero bailar contigo Y bailando media luz Que también con amor Que quiero bailar contigo Que no me diga Que no me diga Que quiero bailar contigo Más malo que entera Que quiero bailar contigo Y también pa' Venezuela Que quiero bailar contigo En Lima, Perú Y ahora Más malo baila en acentro Que quiero bailar contigo Ay, pero que salsa, salsa, salsa contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Cuando tú quieras Vamos pa'l final Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Una mirada, tú me desnudas Ni acaso palabras, ya me entiendes Yo río pensando en lo que siento Los casos de amor, amor inmenso Me lleva a lo alto y toco el cielo Me hace volar lejos del suelo Me ha pasado espacio entre almohadas Susura mi oído, dulces palabras Tan lejos que estás y te siento tan cerca Tu voz en mis noches, mi única estrella No importa pensar en un eterno Vivamos ahora y sin remedio Pongamos un sello de confianza Yo quiero tenerte ahora en mi cama Tenerte conmigo hasta mañana Y luego dejarte hasta que vuelvas Por eso te digo que si un día Me sientes que pierdes esta vía Te entrego la llave de mi alma Y el mapa para volver a casa Te espero sentada en mi terraza Bebiendo un café en la que es tu taza Bebiendo un café en la que es tu taza Por este amor, amor hallado Por este amor, amor inmenso Por este amor, amor deseado Como te estoy, te estoy pensando Como te estoy, te estoy deseando Como los días que han pasado Como volando en tus encantos Por este amor, amor esclavo Por este amor, amor hallado Por este amor, amor inmenso Por este amor, amor deseado Quédeme ¡Michel! ¡Michel! Tan lejos que estás Y te siento tan cerca Tu voz en mis noches Mi única estrella No importa pensar en Eterno Vivamos ahora y sin remedio Pongamos un sello de confianza Yo quiero tener tierra en mi cama Tenerte conmigo hasta mañana No puedo dejarte hasta que vuelvas Por eso te digo que si un día Que sientes que pierdes esta tía Te entrego las llaves de mi alma Llego para volver a casa Te espero soltar en mi terraza Bebiendo un café en la que es tu taza Brindando unos besos para que vuelvas Mandándote besos a la puerta Para que sin nunca más te pierda Para que sin nunca más te pierdas Como te estoy, te estoy amando Como te estoy, te estoy sintiendo Como te estoy, te estoy queriendo Por este amor, amor esclavo Por este amor, amor esclavo Por este amor, amor hallado Por este amor, amor inmenso Por este amor, amor deseado Como te estoy, te estoy pensando ¡Suscríbete al canal!